¿Qué existió antes de la creación? Porque siempre se habla, en el principio Dios creó los cielos de la tierra. Pero ¿y antes? ¿Qué había? ¿Había algo antes? ¿Existió algo antes de que Dios empezara a crear? ¿De qué se trata aquel en el principio Dios creó? Vamos a analizarlo un poquito. Cuando leemos Génesis 1, vemos que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando vamos a Apocalipsis 20, 21, 22, vemos que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, ¿qué había antes? Todos queremos saber qué había antes que Dios creara los cielos y la tierra. Entonces, para poder saber qué era lo que había antes, tenemos que remitirnos a qué es lo que Dios está creando en este texto de Génesis 1. ¿Qué creó Dios en Génesis 1? Todo el universo, el Big Bang, lo que la ciencia llama el Big Bang, no parece ser así porque no es el relato de esos primer capítulo del Génesis. No parece combinar con lo que la ciencia habla del Big Bang. Puede ser que el Big Bang no haya existido y que estemos equivocados a nivel científico, astronómico, físico. Pero el relato del Génesis 1 combina mejor con la comparación astronómica de la creación de un sistema solar. Si uno compara el relato del Génesis 1 con un sistema solar, combina perfecto. Entonces, da la impresión de que al leer Génesis 1, tenemos la idea de que no está narrando el principio del universo, sino sólo de nuestro sistema solar local. Algunos dirán, no, pero eso no existe, la Tierra es plana. Bueno, eso ya ha quedado atrás, no vamos a pensar ahora que la Tierra es plana porque eso ya es imposible mantenernos en esa posición. La ciencia lo ha dejado allá muy atrás en el tiempo, eso no existe más. Entonces, aunque la Tierra es plana, pudo haber sido una interpretación hebrea de 2000 años antes de Cristo, en la antigüedad ya había quedado atrás con los análisis de los científicos de la época de Cristo y un poquito después Ptolomeo. Bueno, tendríamos que ir a la historia de todos aquellos que se dieron cuenta que la Tierra era redonda, no hay vuelta. Entonces, volvamos al tema. En Génesis 1, cuando uno lo compara con la ciencia y la astronomía, la tectónica de placas, la evolución de las especies, todos los temas que dicen no existe, eso no existe, bueno, la ciencia ya probó que la teoría de Darwin ya no es más teoría, es una realidad. Quedó como la teoría de Darwin, pero no es más teoría, es una realidad que aparte se produce en tiempo real. Hoy vemos la evolución y adaptación de las especies en tiempo real, en nosotros mismos, huesos nuevos en la nuca, arterias del brazo que han cambiado, las muelas del juicio que mucha gente ya no las tiene más y un montón de otras cosas. O sea, la evolución, la adaptación ocurre mientras la estamos mirando. Entonces, vamos al Génesis 1, ¿qué fue lo que ocurrió antes de que Dios dijera y en el principio Dios manifestó los cielos y la tierra? ¿Qué había antes? Bueno, antes ocurrió lo que se llama la generación estelar. La forma en que Dios mismo crea material para poder armar luego un sistema solar como el nuestro. Pero antes de nosotros hubo otros sistemas solares. El agua de los cometas que vemos pasar por la tierra a veces o cae todo el tiempo en la tierra ese polvo estelar remanente. Ustedes saben que cae sobre la tierra entre 4.000 y 40.000 toneladas anuales de material cósmico de la nebulosa primitiva de la cual procede el sistema solar, nuestro planeta. Y que si ustedes salen con un imán, miren lo que les estoy diciendo, salen con un imán al patio de su casa y pasan el imán por el piso o por el techo, se les van a pegar al imán un montón de partículas muy chiquititas de hierro. Esas partículas chiquititas de hierro son micrometeoritos. Micrometeoritos. Meteoritos que caen, entran a la atmósfera de la tierra y terminan cayendo al piso, en el techo, en el patio y uno los barra y los tira como tierra. Bueno, esa tierra es micrometeoritos que están cayendo todo el tiempo, remanentes de la nebulosa original que le impidió a Moisés, y es que fue Moisés el que vio la visión que Dios le mostró de los siete días, que le impidió a Moisés ver al sol. Inicia Génesis 1, dice la tierra estaba desordenada y vacía, luego ve la luz, vio Dios que la luz estaba bien y a partir de ahí empieza la sucesión de los días y las noches. ¿Por qué Moisés ve la luz primero y no el sol? Y el sol y la luna lo ve recién al cuarto día. Dice, ¿cómo puede ser? Bueno, porque el polvo que rodea la tierra es el polvo remanente de la nebulosa primitiva que va a dar origen a los planetas como la tierra, Marte, Júpiter, Mercurio, todos. Esa nube de polvo, esa polvareda cósmica evita que Moisés parado en lo que va a ser la tierra el día de mañana, él no pueda ver el sol. Entonces ve la luz como quien está en la calima, el polvo del desierto que cuando se vuela no se ve nada y se ve esa nube roja del desierto del Sahara y que no te deja ver el sol. Bueno, esa es la situación de Moisés cuando ve que se enciende la luz pero no ve el sol y la luna. ¿Lo ve? Después cuando ya se asienta el polvo en la tierra y la atmósfera se pone diáfana y afuera el polvo cósmico ya cayó en los planetas y ahí puede ver el sol y la luna y cree que en ese momento Dios lo creó. Perfecto, eso lo pueden ver en mi video sobre los siete días donde explico todo el desarrollo del Génesis comparado con la ciencia. Entonces volvemos atrás, ¿qué había antes de que Dios empezara a crear el sistema solar? Bueno, antes de que creara el sistema solar había existido todo lo que se llama la generación estelar, todas las distintas niveles de estrellas que van generando estrellas cada vez más pesadas y que van generando los materiales de los que estamos hechos. Estamos hechos de materiales generados dentro de las estrellas. Arranca con el Big Bang si es que realmente ocurrió tal cual, pero de todas maneras hay un sistema de generación estelar que arranca con estrellas gigantes que no nos da la cabeza para pensar lo grande que son estas estrellas azules muy sutiles y livianas que duran muy poquito tiempo, poquito tiempo, 100 millones de años, poco tiempo a nivel de lo que son los tiempos cósmicos. Nuestro sol dura 14.000 millones de años. Entonces una estrella azul de vida cortísima son 100 años y explota como si fueran fuegos artificiales del 31 de diciembre. Si uno pudiera acelerar el tiempo del universo y verlo en un ratito veríamos fuegos artificiales en todo el cielo, una cosa maravillosa de las estrellas explotando y generando estrellas de segunda generación, de tercera generación, entonces cada vez que una estrella explota desparrama los metales, los materiales más complejos que se generaron dentro de esa primera estrella, lo desparrama por todos lados en lo que se llaman las nebulosas. Hoy vemos por los telescopios nebulosas que son la explosión de una nova, una supernova, que desparrama todo ese material en el universo, que se expande de una velocidad impresionante, que nosotros cuando miramos parece que están congeladas y quietitas, porque nuestro tiempo se mueve a una velocidad que no puede darse cuenta de las velocidades cósmicas, pero esas nebulosas llegan a todas partes desparramando el material y se mezclan con otras. Generan otras estrellas, explotan de vuelta como un fuego artificial, como si fuéramos el 31 de diciembre mirando, pero como si lo estuviéramos viendo todo muy lentamente, entonces vemos explotar una acá, otra acá, pero a nivel cósmico es súper rápido, todo pim, 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 explota, 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 y se van generando sistemas solares, planetas, seguramente vida de todas formas y colores en todo lugar del universo. Y eso es lo que había antes de nosotros, lo que está ocurriendo ahora mientras filmamos este video, está ocurriendo esto mismo afuera, en otros lugares se están generando sistemas solares. Toda el agua que tenemos en el planeta proviene del agua que estuvo en otros sistemas solar anteriores. Esa agua congelada de la nube de Oort, donde están todos los cometas, es agua que estaba en planetas anteriores, de sistemas solares anteriores al nuestro, y que la estrella central explotó y voló con todo, y desparramó todo eso, que ahora forma parte de nuestros mares, nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué había antes de nuestro sistema solar? Un sistema solar anterior al nuestro, que de otro lugar, quién sabe dónde, que voló, explotó en una supernova, y desparramó todo eso. Esa nube de polvo volvió a generar un nuevo sistema solar. Lo mismo va a ocurrir cuando muera nuestro Sol. Cuando muera nuestro Sol, cuando leemos Apocalipsis, vemos el cielo rojo, vemos la gigante roja que se expande, y se come Mercurio y Venu, y cae sobre la Tierra una nube de meteoritos. Bueno, todo eso que el Apocalipsis relata, y que uno sin el conocimiento científico astronómico puede parecer todo un cataclismo terrible, rarísimo, en realidad es el final del Sol. Que Dios retira a la gente antes de que sufran esta cosa tan tremenda. Y después viene un cielo nuevo y una tierra nueva, pues la tierra vieja y el cielo viejo no existen más. De todas maneras, acá hay un tema teológico. Cuando habla de cielo nuevo y cielo viejo, también está hablando del reino celestial. Cuando Dios crea nuestra tierra, también crea nuestro cielo, nuestro espacio celestial propio. Por eso, cuando llega el fin del Apocalipsis, y hay una nueva tierra para las almas que van a resucitar en la nueva resurrección, también va a haber un nuevo reino celestial que va a vivir más tranquilo, porque el Satán y sus legiones ya no van a estar más. Entonces los ángeles, que también sufrieron el malestar de tener al 30% de sus ángeles oponiéndose a Dios, también van a vivir mucho más tranquilos. O sea, hay un reino celestial nuevo y hay una tierra nueva. ¿Qué había antes de todo ese nivel de generación estelar anterior a nuestro sistema solar? Bueno, eso viene de muchísimos miles de millones de años hacia atrás. Si uno sigue hacia atrás, en función de lo que la ciencia nos dice, vamos a llegar al Big Bang. Y ahí, ¿qué? Bueno, Dios hace las cosas así. Yo no le puedo preguntar a Dios por qué hace las cosas así. Dios de un punto cero arma un universo. Y antes de eso, y tal vez armó otros universos. ¿Cómo podemos saber? ¿Acaso somos los únicos? ¿Nuestro universo es el único? La ciencia supone que no, y a nivel teológico y de Dios, no hay ningún motivo para que antes no hubiese habido otro universo. Pueden haber universos paralelos, pueden existir. Dios hace mucho, muchas cosas, todo, a él le gusta mucho, todo, diversidad de animalitos, diversidad de plantas, diversidad de universos seguramente, diversidad de sistemas solares, diversidad de vida. O sea, hay tantas estrellas en el universo que ¿cómo vamos a ser los únicos? No puede ser. La Biblia se ocupa de nuestro rinconcito en nuestro sistema solar. Ella no se ocupa de mostrarnos el resto del universo. Seguramente porque no es algo que nos preocupe a nosotros. Nosotros tenemos un tema que resolver en nuestro barrio, en nuestro sistema solar. Y lo demás no sabemos. Dios no nos ha revelado qué ocurre en otros barrios, en otras ciudades, en otras galaxias, en otros cúmulos de galaxias. No nos cuenta. Nos cuenta apenas nuestro sistema solar y nos dice aquí pasó esto. Este, yo les voy a contar algo, ¿no? Porque uno dice, este tipo, ¿cómo sabe que? Yo no siempre fui cristiano. No siempre fui cristiano. Yo me convertí al cristianismo debido a determinadas cosas que me ocurrieron en mi vida que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Tampoco lo sé. ¿Qué sé yo? Bueno, se los cuento. Esto es algo que, bueno, es una experiencia personal que es muy difícil de transmitir. Yo no les digo que lo crean. Les cuento mi experiencia personal simplemente. He tenido varias experiencias de Dios que me han cambiado la vida rotundamente. Me han convertido al cristianismo, me han transformado en escritor, me han hecho hacer esto que estoy haciendo en este momento. Videos de divulgación de la Biblia y enseñar Biblia. ¿Por qué? Yo nunca fui un tipo que leyera la Biblia o estudiara la Biblia. Tuve dos experiencias muy grandes. Entonces, una fue haber visto las almas volver con Dios cuando era joven, 27 años. Un día vi, le pedía a Dios, hablaba con Dios, iba manejando y de repente veo a las almas volver con Dios. Bueno, una experiencia impresionante, espectacular que me llenó de felicidad durante muchísimo tiempo. Eso pasó, me hizo replantear mi vida, me volví vegetariano, nunca más pude comer carne, animales, porque la verdad que esa experiencia de ver las almas volver a Dios, superó las almas humanas. O sea, ahí, en esas almas, había toda vida. Así que se terminó, nunca más comí carne, se terminó, me volví vegetariano. Desde los 27 años sigo vegetariano. Luego, cuando mi hijo menor tenía 9 años, mi hijo menor me pedía todas las noches que le hablara de Dios, que le hablara de Dios, que le hablara de Dios. Bueno, todos los días no podía irme a dormir si no le hablaba de Dios. Bueno, me sentaba con él, hablaba de Dios, yo siempre incursioné, leí los libros de las religiones principales. Siempre tuve un gran interés por Dios y por las religiones, pero no era cristiano. Así que le digo a mi hijo, bueno, mira, te leo, 9 años tenía, chico chiquito. Le digo, te leo los libros de las religiones principales y después vemos cuál a vos te cierra. Entonces, le leí el Bhagavad Gita del hinduismo, lo leímos, lo analizamos, todo un libro muy lindo. Luego agarramos la Biblia, nos pusimos a leer la Biblia, leí todo el Antiguo Testamento. Fui tratando de evitarle algunas lecturas muy fuleras del Antiguo Testamento, que son difíciles para un chico chico. Y cuando iba por el libro del Éxodo, cuando llego a la parte de José, la cabeza me explotó un shock, así, tremendo. Y entendí la historia de la salvación completa y entendí la Biblia, la comprendí, así, como si alguien me hubiera pegado un mazazo, un golpe en la nariz, tremendo. Tuve que parar, fui, hablé con mi mujer, le digo, mirá, acabo de comprender la Biblia, ¿qué hago con esto? Y entonces, mi señora me contactó con un pariente de ella que enseñaba a sacerdotes, esas cosas de la vida. Esta persona me dijo, mirá, yo no puedo resolver esto que vos me planteas, así que te voy a pasar con un sacerdote experto y que él, habla con él. Así que, sin saber quién era este sacerdote, le llamo, un tipo macandudísimo, me atendió. Luego, mucho más adelante, después de mucho tiempo, ya había publicado mis libros todos, me enteré que había sido, y es, falleció no hace mucho, era un biblista reconocido mundialmente, traductor de Biblia, un tipo, la verdad, espectacular, muy generoso. Él leyó mis libros, que me vi obligado a escribir después de esta revelación que tuve, así que me mató. Me voló la cabeza y me vi obligado a escribirla. O sea, sentía una necesidad tremenda, se los estoy contando esto, la verdad que poca gente lo sabe. Me he decidido, porque la verdad que digo, este es un testimonio de Dios para aquellos que muchas veces me dicen, Dios no existe, eso es ateos que creen que Dios no existe. Cuando te digo que lo que yo he vivido, que ha sido una montaña rusa, momentos de enorme felicidad y dicha, y momentos de enorme temor de estar en una situación rara, como mínimo, rara. Entonces, luego de esta revelación, tuve que escribir lo que había visto. Así que escribí un libro y luego una editora me lo dividió en dos, porque dijo, mirá, esto es mucho, hay que dividirlo en dos. Entonces terminé haciendo dos libros, Un único Dios y El observador del Génesis. Cuando escribí estos dos libros, yo no sabía nada de Biblia. Lo que escribí, lo escribí por revelación de Dios. Es una cosa, es así. O sea, ¿qué les voy a decir? Que me había pasado 30 años estudiando Biblia, la verdad que no. Biblia estudié después, para ver si era cierto todo lo que había escrito. Son cosas muy raras de la vida. Entonces escribí, un único Dios, escribiendo, relatando la historia de la salvación. Y Dios me... Porque el proceso de escritura de estos libros fue extremadamente raro. Dios me dictaba y yo escribía. Me dictaba cuando me iba a dormir, antes de poder dormirme, sentía el dictado. Así que me tenía que levantar, me ponía en la computadora y escribía, y escribía, y escribía. Ese dictado de Dios, pim, 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 escribiendo hasta que se me terminaba. Cuando ya no había más, a dormir. Y así durante tres meses más o menos que me duró la escritura de los libros. Yo me acuerdo cuando le hablé inmediatamente al otro día de este tema, de sentir esta revelación y sentir la necesidad imperiosa de escribir los libros. Llamé a una amiga, a mi mujer, que es mujer que conoce mucha gente. Y le digo, bueno, tengo que hacer este libro. ¿Cuántos caracteres tiene un libro? Eh, me decía, 600 mil. Bueno, ¿y cuánto se tarda en escribir un libro? Dos años, me dice. No, le digo dos años, no, tengo que terminarlo en tres meses, tengo un apuro tremendo, esto tiene que estar listo en tres meses. Se me mató de risa. Bueno, en tres meses tenía listo el libro. 600 mil caracteres, dos libros, el observador del Génesis y un único Dios. Un libro es muy grandote, el otro es más chiquito. Mandé los libros al Vaticano porque sentía esa necesidad imperiosa de que eso no era para mí, sino que era para llevarlo a la gente y tenía que mandarlo para que todos lo vieran. Y el Vaticano era la referencia, digamos, de ver si eso estaba correcto o no. O sea, así que lo mandé. Lo recibieron, me contestaron, me dijeron que lo ponga en obras. O sea, tengo la carta del Vaticano guardada. El observador del Génesis es un libro donde Dios me muestra. Es muy raro, o sea, ¿qué quieren que les diga? ¿Que es algo normal que te pasa todos los días? La verdad que no. No es algo normal que te pase todos los días. Así que cuando Dios me pone en esta situación, me muestra que este tema de los siete días tiene un sentido, que tiene un sentido obviamente teológico, pero también tiene una mirada científica detrás, simplemente porque Dios le muestra a el que recibe la visión lo que realmente ocurrió. Y entonces me guía a través de la comparación Biblia-ciencia. Yo siempre, a mí siempre me gustó la ciencia. O sea, tenía una afinidad con la ciencia, con la astronomía. Así que tuve que profundizar mucho más para ver qué era lo que me mostraba, me decía, me empujaba a ver. Y de ahí surge este libro, el observador del Génesis. También me muestra en cierta medida cómo recibe Moisés esos siete días, así a un nivel general que seguramente no es exactamente así, pero es lo que yo pude... Mi cabeza tiene un límite. O sea, a ver, no es cierto, yo no soy la gran cosa, así que mi cabeza tiene un límite. Obviamente cuando terminé de escribir los libros no lo pude firmar con mi firma. Mi familia me decía, ¿cómo no firmás Pablo Castro? Y la verdad que no, porque no lo escribí yo. ¿Cómo voy a escribir yo? ¿Cómo voy a firmar yo si yo no lo escribí? Así que inventé un pseudónimo, Alberto Canen. Cuando terminé de escribir los libros, puse la última palabra, sentí que me iba a morir. Sentí que me moría. Lo recuerdo y todavía siento esta cosa, ¿no? Cuando puse la última punto y supe que se había terminado, pensé que me moría. Sentí como que lo que había estado en mí, el Espíritu Santo, lo que sea, se fue. Y me quedé en un hueco. Me senté a la de mujer, no le dije nada, pero la sensación era acá se terminó. Pasó ese momento, me fui sintiendo mejor, y aquí estoy. Pero fue una... muy raro. Bueno, de ahí surgen esos dos libros, los publiqué, los publiqué por todas partes, porque sentí una necesidad tremenda de divulgarlos, los publiqué por todas partes, se han descargado un millón de libros en todo el mundo, traducidos a seis idiomas, hasta chino, fue traducido, lo he dejado al costo, y lo están gratis en mi sitio para descargar, en albertocanen.com. Están gratis, nadie los tiene que comprar, no es necesario, yo lo que gratis Dios me dio, gratis lo doy. Así que, no quiero vender los libros, los he dado gratis, y los he expuesto, si alguna plataforma me obligó a ponerlo con costo, es porque ellos me obligaron, Amazon, tuve que ponerle un costo, pero sinceramente, la onda era ponerlo gratis en todas partes, todas las otras, están gratuitas, excepto donde me obligaron a ponerle un precio, que fue el mínimo de la plataforma para que ellos lo pusieran. Y si no está gratis mi sitio, así de sencillo. Lo importante fue transmitir lo que Dios me dio, lo que me mostró. Y así he seguido recibiendo cosas de Dios. Yo duermo con un papel al lado de mi cama y un avirome, para cuando estoy demasiado cansado, como para levantarme, escribo en el papel ahí acostado, escribo en el papel en el piso, y a la mañana lo reviso. Y si me puedo levantar, pues no estoy tan cansado, me levanto y lo escribo en la computadora, porque yo sé que una vez que pasó, ese dictado se terminó. No, al otro día no me lo acuerdo. Es más, 10 minutos después no me lo acuerdo, porque no es algo mío. Entonces, lo pierdo instantáneamente. Si no lo anoto, lo pierdo. Hoy me ocurre lo mismo hasta de día cuando estoy en misa. Ustedes se van a reír. Voy a la misa y en determinado momento, yo me llevo papel en el bolsillo y viromes por todos lados. Así que hay determinado momento por ahí en plena misa en que esto viene y me dice, entonces, así, saco el papel y me pongo a anotar. Yo me imagino los que están ahí dirán, este tipo no tiene otro momento para anotar, que tiene que estar anotando en plena misa con el cura hablando y vos anotando cosas. Esperá un rato. No, es que no puedo. Si no lo anoto en el momento, 10 minutos después, no me lo acuerdo más. Olvídate. No, no, no. Es en el momento. Lo anoté, lo guardé y después lo paso para guardarlo. Si no lo anoto, no me lo acuerdo. Mi memoria es un desastre. No tengo memoria. Estas cosas son cosas de Dios. Por eso, muchas veces, les digo a alguna gente muy cercana, les digo, miren, yo no tengo fe. Ustedes me dirán, pero cómo este tipo no tiene fe. No, la verdad que no. Yo tengo la certeza de que las cosas son así. Yo sé que es así. Yo sé que el cielo existe. Yo sé que Dios existe. Por eso se los transmito para que lo aprovechen. Quédense tranquilos. Existe el cielo. Existe Dios. No duden. Tengan fe. En el cielo es maravilloso. Todos viven felices. Hemos leído el Apocalipsis, he escrito el Apocalipsis estos días, explicándolo capítulo a capítulo, y ahí se ve la felicidad. Es así. O sea, el testimonio tiene que estar. Espero que les sirva de algo. Espero que les sirva de algo. Que sea para tranquilidad. Tiene que ser para tranquilidad. Este, espero que mi testimonio les sirva de algo. Que les sirva para vivir mejor. que se queden más tranquilos. Dios quiera que sea así. Les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro. Saluda. Saluda. Saluda.